Pues Aguas con el carro Y bien chicas, siempre si salimos a lequillar Un ratito al calorcito Acá viene el enano Y ahí adelante van el gordito Y el tóxico Pues ahorita acá les muestro lo que hagamos Oye, ¿vas bien? ¿Qué vas a pompar? ¿Qué vas a pompar, Auchi? ¿Qué vas a pompar, Auchi? ¿Qué vas a pompar, Auchi? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y pues llegando al molde decidimos hacer una carnita asada, así que pues pusimos manos a la obra, hacer unas salsitas y un guacamolito en lo que el tóxico asaba la carnita. Gracias por ver el video. Y hasta el enano en el asador. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está. 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 Estaba de oferta. Y ya está. 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 Muy tan llamativos. Vean. Vean. Este. Me agarré. Este otro. Este sí ya tiene abría. Pero siempre busco que no tengan tanta esponja y que tengan aquí Dana Correcesito porque yo tengo aquí gordito, el típico gordito, el brazo. Agarra este otro. me gusta como arman cuando están a fiegar esto, que este es como de ejercicio también está en oferta y por atrás está este es como para cuando hago ejercicio y espérenme porque ando bien quieto ando también que este también es como de ejercicio sin varillas ni nada pero les digo, me gusta porque te abrazan bastante bien el gordito de la espalda entonces pues son bastante cómodos y prácticos y este al final no lo revisé bien si era mi talla, si no me va a tocar ir a cambiarlo no sé se me sacan los buenos casi siempre en estos soy talla más grande, no sé por qué pero en los otros normales de copa si soy 36D no 36C y en estos soy D como que vienen más recortados no sé pero para que no me queden apretados así y me queden bien necesito agarrar un D en esos y agarre este otro creo que agarre todos estos no es diferente este otro que también como siempre les digo llevo que tengo un gruesecito esta parte para que me armen bien porque si no no retienen el gordito y este sí es el sí y al final este otro que este no me agarra mucho por el gordito porque es más delgadito pero estos me gustan porque te levantan así bien cuando te pones un vestido así como escondadito o algo con uno de estos te arman bastante bonito entonces siempre te recomiendo que cuando pongas vestidos escondados uses de este tipo que te juntan así para que te armen bastante bien el escote y pues eso fue todo lo que estuvimos agarrando por la compra nos dieron un montón del 30 para la siguiente compra de julio de del 10 al 24 para esas fechas vamos a ir pero como les digo yo siempre que se den una oferta voy porque sinceramente pues es la misma chicas compras una oferta no compras una oferta compras el mismo producto y pues si te vas a ahorrar un dinerito me lo ahorro entonces pues eso fue lo que anduvimos haciendo el día de hoy fuimos a la ley ya les digo y pues pájaros y pues el gordito trae tos de calor en tu vida empecé a agarrar de una vez cositas que me faltaban y en esta batita me gustó mucho porque el estampado está bien bien bonito y está bien fresca la tela entonces pues déjenme voy a lavar todo eso para poder usar y voy a poner aromas porque en el cuarto ya no teníamos aromas entonces ahorita lo que me voy a poner a hacer es poner los aromas para creo que solo el cuarto faltaba todavía en la sala y en el baño todavía tiene pero aquí tiene en el cuarto esto no voy a hacer esto es lo que voy a hacer poner las aromas y pues yo creo que las veo ya hasta mañana porque ahorita ya está el señor futbolero ya metido y yo creo ya no vamos a hacer nada ya comimos y son como las ¿qué horas son? dile dile ¿qué horas son, papá? ¿qué horas son? ya son casi las 7 no, ya no vamos a salir chicas ya los niños están ahí acostados están jugando el no está en su juego jugando y el bolito está en su tabla entonces pues ya fue todo lo que hicimos por ahí todo lo que hicimos voy a decir todo lo que hiciste ¿qué más quería? con un gastadero pero bueno pero bueno las veo mañana a ver qué hacemos mañana pues a donde andemos anda leyendo para allá me las llevo no sé si salgamos porque pues la verdad está súper caluroso y ahorita decidimos salir al mor porque el gordito siempre hay que sacarlo aunque es un día de fin de semana y ahorita más que está en vacaciones porque solo salimos amandaditos aquí cerca y eso y pues él no está toda la mañana ocupado como habitualmente lo está entonces pues se nos estresa bastante pues a 20 semanas de que él ya está esperándonos que lo saquemos entonces pues por eso nos vamos a ir al mor a que camine caminó se cansó que llegó bien dormido él lo bajamos del carro y se me quedó en el puro transcurso del carro aquí en la casa se me quedó dormido en el hombro pues ya ahorita se acaba de levantar ya comió y pues lo cansamos no sé si es una manera como que él se desestresa al salir a caminar a donde sea no tiene ningún lugar específico pero mientras sea en el lugar que pueda caminar él es feliz y se desestresa ya llega aquí a la casa viene tranquilo y nos aguanta otra semana más de rutina estando aquí en casa de vacaciones para el próximo fin de semana él ya está listo esperando otra vez a que le saquemos otra vez a andale ya en el fin de semana entonces pues es el modo que él se ha acostumbrado y es el modo que le ha funcionado él para estar tranquilo pues nos ayuda bastante así que pues yo te recomiendo eso que si tú tienes un niño como yo con autismo pues búscale una rutina trata de tener una rutina porque ellos son así ellos son bien rutinarios ellos tienden a ser como como les diré como a que quieren siempre lo mismo bien rutinarios ¿no? y cuando cambia esa rutina pues es un poquito complicado para ellos aceptar el cambio y adaptarse más que nada entonces nosotros por eso yo lo que trato es como por ejemplo en la mañana que no sale no está ahorita yendo a la escuela nos vamos vamos a la tienda aquí cerquita o nada más vamos una vueltita en la calle y nos regresamos a casa y así para que él pues diga ok salí no fue la misma rutina de estar horas en la escuela pero sí salió y regresó a casa entonces como que ya él capta eso y se queda tranquilo ya toda la mayor parte del día y ya está en la tarde otra vez como estresado yo cuando ando así pues ya a veces lo saca su papá un ratito a caminar o a veces ya lo saco aquí afuera que ande en el paticito un rato en lo que yo riego plantas o arreglo algo que ahorita nos ayuda mucho ese espacio para eso de él o lo meto a la tienda ay que dura en la tienda remojándose un buen rato el día y él es feliz ya sale cansado y ya fresquecito y a dormir entonces pues son recomendaciones que yo te hago como mami con un niño especial más que nada la verdad es un poquito complicado el tema porque son cosas que a veces ni los doctores nos pueden decir haz esto o esta cosa porque es un tema bastante nuevo no solo para nosotros ni para la sociedad sino también hasta para los profesionales entonces pues entre todas hay que buscar soluciones y pues entre todas ayudarnos como siempre les digo así que pues yo creo que esto fue todo por el día de hoy y pues ya mañana les veo en otro clip chiquitán A ver los colores. Ya no. A ver los colores. A ver los colores. A ver los colores. A mis niños chiquitos. Llegamos. Y después de tanto posponerlo, por fin se hizo. Por fin vinimos a lavar chicas. Ya nos quitamos de estreses por esta semana.